¿Queréis saber cómo hacemos estos labios glitter que están tan de moda ahora mismo en redes sociales? Quedamos viendo Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os quiero compartir un vídeo súper rapidito de una tendencia que he visto últimamente mucho en Instagram y en TikTok Y me apetecía muchísimo recrear porque me parece que es fantástico y que queda muy muy bonito Y son estos labios de purpurina, o sea, me flipan un montón Creo que dejan un toque súper bonito en los labios Y lo he querido compaginar con un maquillaje en tonos mate Si es verdad que es intenso, podría ser con un maquillaje un poco más natural, da igual Pero lo importante es que he utilizado más tonos mates en la zona de los ojos Para darle toda la atención al brillo de los labios que son de aquí a la luna ¿No os ven? Pero sin lugar a duda cualquier persona que pase por la calle Muy fácil de hacer y no se mueve, o sea, no cae purpurina Y es que tiene una técnica, un truco para hacerlos para que haga que se quede la purpurina fija Y que dure más tiempo y que quede así de bonito Así que vamos a empezar, me los voy a retirar y vamos a comenzar a hacerlos de nuevo Y os lo enseño como lo hacemos Me he acercado un poquillo para que se vea un poco mejor Lo primero que tenemos que hacer es delinear nuestros labios Yo en particular, en mi caso, tengo lo que es el borde de los labios muy difuminado Entonces pierdo un poquito la definición del labio Voy a coger este lápiz de labios que es de Giorgio Armani Que es un tono súper natural Es en el tono 12 de la línea Smooth Silk Lip Pencil Y lo que voy a hacer es delinear mis labios Para asegurarnos de que se ve nuestro límite Puede que tú no lo necesites este paso O incluso que lo utilices si quieres Para darle un poco más de forma a tus labios Solo delinear No vamos a rellenar Vale Ahora necesito que tengas la purpurina que vas a utilizar Yo voy a utilizar esta que es la... Cuidado, es que se nos ha llenado todo de purpurina Referencia 536103 de Make Up For Ever Ellos y sus nombres Necesito que la tengas abierta y preparada El pincelito con el que vas a aplicarla Que es este de lengua de gato Cerquita, ¿vale? Porque hace súper rápida la aplicación Y ahora, el truco Para que se fije bien en nuestro glitter Es aplicar un labial líquido de esos de larga duración De los que se fijan y no se mueven Mientras está secando aplicas el glitter Y una vez se haya secado tiene el glitter aplicado Y se queda fijo con el labial Es ideal El tono que puedes utilizar es el que quieras Puedes usar desde un rojo hasta el que te dé la gana Yo voy a utilizar este tono natural De NARS De la gama Power Matte Power Matte Lip Pigment Y es en el tono This Walk This Way Que es un nude natural Muy muy bonito Eso sí, como os digo Es muy líquido Y se seca muy rápido Así que aplicamos Una vez lo tengamos, aplicamos Aplicado rápido nuestro glitter Glitter, glitter, glitter Que no se seque ¡Gracias! 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 Apretamos bien los labios para que El glitter se quede bien fijo al labial Y una vez se quede el labial seco Se queda el glitter seco con ello Y ya no se mueve Os aseguro Bueno, ahora está todavía secándose Una vez se seca Como os he enseñado al principio del vídeo Te tocas los labios Y no sale purpurina O sea, sale un poquito Pero no toda la cantidad que ya hemos puesto Y es que es fantástico este truco Me parece súper bonito Me parece un efecto maravilloso Para darle un toque con mucho más de glamour A un maquillaje mucho más neutral Y para que cuando nos quitemos las mascarillas Hagamos el ¡Uff! Que apareció aquí La preciosa de la reina del glitter Tengo muchísimas ganas de probarlo Dentro de una semanilla Tengo una cena con unos amigos Y me lo voy a poner Porque quiero ver la reacción que tienen Cuando me quito la mascarilla Y ven esta purpurina en mis labios Y no es nada incómoda Así que es verdad que cuando Haces así Notas un poco de textura Pero lo mismo pasa Cuando tienes un labial De larga duración Que muchas veces notas el labial Pues es algo parecido Y una vez se seca ¿Ves? Ya no sale purpurina Ya se queda fijo en el labial Y ya es Para toda la noche Así que ¡Uff! Esperad que voy a alejar un poquito Y acabamos el vídeo O sea, me parece fantástico este efecto Si lo ponéis a prueba Por favor Etiquetarme Mandármelo en Instagram Porque me apetece mucho ver El resultado de estos Super labios glittery Que todo el mundo los llevemos Espero que os haya gustado Solo son otros productos Los que he utilizado Ya sabéis Un lápiz si necesitáis delinear O dar forma a vuestro labio Un labial de larga duración El líquido Importantísimo Fijo de larga duración El color que queráis Y una purpurina suavecita Que se note Pero que no sea demasiado gruesa Si no Yo incluso os diría De esa más blanquecina Como la que he utilizado yo hoy Que tiene diferentes efectos cromo Dependiendo de como da la luz Ese nos va a dar un efecto Mucho más llamativo a los labios Y listo Aplicarlo mientras esté todavía húmedo El labial Y ya está Tenemos nuestro labio glitter Para toda la noche Espero que os haya gustado Darle deditos hacia arriba Si os ha gustado el vídeo Dejarme comentarios Con que otros trucos Queréis que os enseñe Si queréis que recreemos Alguna más tendencia Alguna de las tendencias más Que hay por las redes sociales Que a mi me encanta verlo Y siempre me engancho a todas ellas Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Millones de gracias por estar Una vez más hay más conmigo Ser muy felices Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!